...ha sido conferida por el señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, asumo hoy el cargo de Jefe de Estado Mayor General del Ejército. Tengo plena conciencia de la etapa política que transita el país y del rol que en ella le compete al Ejército Argentino como institución permanente. Continuaremos en la búsqueda de los grandes objetivos, realizando los esfuerzos necesarios que nos permitan concretar, primero, la efectiva e integral acción conjunta con la Fuerza Aérea Argentina y con la Armada Nacional. La impostergable reestructuración del Ejército para aumentar su capacidad operacional. Nuestro aporte a la consolidación del sistema democrático y a la vigencia plena de la Constitución Nacional. Ello implica la subordinación al poder político, como lo establece la ley fundamental. Subordinación que tendrá su más firme expresión en la conducta de la fuerza y en la responsabilidad ciudadana que anima a cada uno de sus hombres. Para el cumplimiento de esta misión, el Ejército necesita la colaboración de nuestros conciudadanos y el aporte de todos sus integrantes, sin distinción de situación de revista, alentados todos por la vocación de servicio, que es característica esencial de los hombres de armas. Al personal civil de la fuerza, exhorto a continuar con el diario Quehacer para fortalecer y prestigiar a nuestra institución. Como guía general de nuestra acción, tomaremos las más puras tradiciones sanmartineanas y apoyados en ese basamento moral, daremos respuesta fiel al estricto cumplimiento del deber militar.